Nosotros partimos con la fiesta de las endimias allá por el año 2002 y la apuesta que hicimos nosotros y el ofrecimiento que quisimos transformar la fiesta de las endimias de la sexta región. Bueno o malo, han salido bastantes fiestas las endimias en la región y creemos que eso es importante para mostrarle a la ciudadanía las ventajas y la belleza que tienen con lo que estamos viendo aquí, las viñas, la forma en que se vende el vino hoy día. Y nosotros la apuesta que hacemos hoy día es mostrar lo que tiene la comuna. Queremos volver a las raíces, que la fiesta de las endimias sea realmente una fiesta de las endimias donde podamos además de mostrar nuestros artesanos, nuestras mujeres jefas de hogar que hacen manualidades y en general mostrar lo que es la ciudad y mostrar que somos gente buena, gente sana, que queremos hacer las cosas bien hechas, que queremos estar en la ría del escritorio, con altura de mira. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esta fiesta? ¿Atraer turistas, mostrar las viñas básicamente? ¿Cuál es el tema? Bueno, yo creo que hay varias razones. Hay una razón desde el punto de vista económico, que decir que en el Valle de Cachapal tenemos una inmensidad de viñas y que es necesario que la gente los conozca, que se producen buenos mostos. Lo posible es ver cómo funcionan las fiestas de las endimias propiamente tal, cómo se hace el vino. Y eso también asociarlo a la idea nuestra de invitar a embajadores es para que ellos conozcan la riqueza y las cualidades de nuestro vino y lo puedan también introducir en sus respectivos países y eso también te produce un desarrollo económico y el desarrollo económico te trae el desarrollo social.